Y desamor, yo te lo doy Me das calor, me quemo al fuego de tu amor Tú eres por mí, por mi sonso Quiero correr, no sé, te lo doy Y te besé, desperté, y creo que fue el parecer Tú estás aquí, junto a mí, no, no puedes creer Súper enamorado, es mi amor Súper apasionado, tu pasión, mi pasión Súper enamorado, es mi amor Súper apasionado, tu pasión, mi pasión Y desamor, tu perdón Me das calor, me quemo al fuego de tu amor Tú eres por mí, por mi sonso Quiero correr, no sé, a dónde voy Me besé, desperté, y creo que fue el parecer Tú estás aquí, junto a mí, no, no puedes creer Súper enamorado, es mi amor Es mi amor Súper apasionado, tu pasión, mi pasión Súper enamorado, es mi amor Es mi amor Súper apasionado, tu pasión, mi pasión Hoy puedo tener contigo, sin ti Una pasión dentro de mí Súper enamorado, no tienes nada Y no tienes nada Por amor Por siempre Por siempre Y no hay Y no hay Super enamorado, es amor, super apasionado Super enamorado, es amor, super apasionado Super enamorado, es amor, super apasionado Gracias.